Son las 7.46 de la mañana y con asesoría del IDEAM, bueno, estamos en el primer periodo seco que brinda para esta época del año y efectivamente se han reducido la nubosidad y la baja ocurrencia de lluvias, tanto en frecuencia como en intensidad. Y es por eso que el panorama sigue muy despejado, seguimos dominados por una alta presión que aumenta las temperaturas, sobre todo hacia mediodía y con esto se aumenta la advertencia de incendios forestales, sobre todo hacia la Orinoquía, donde se pueden presentar, así que mucha precaución, señores, para toda esta área. Además, se están registrando temperaturas mínimas inferiores a 5 grados Celsius, sobre todo en Santander, Cauca, sectores de Antioquia, Cundinamarca y especialmente en Boyacá, donde han sido las más bajas, ya en Sogamoso, se han registrado en la madrugada temperaturas de un grado bajo cero y en Saboyá también han estado cerca a cero grados centígrados, así que precaución. En la región Caribe para hoy se esperan algunas lluvias ligeras, sobre todo hacia el sur de Montería y Cincelejo y se mantiene un fuerte oleaje a mar abierto, por lo que hay advertencia para las pequeñas embarcaciones. La región andina continúa con predominio de tiempo seco, lluvias ligeras se pueden presentar en el Urabá antioqueño, en algunos sectores del eje cafetero y también se mantiene la advertencia por deslizamientos de tierra, porque el suelo continúa todavía muy saturado de tanta lluvia que ha caído. En la región pacífica la mayor nubosidad estará concentrada en la zona costera, ocurrencia de algunas lluvias moderadas que se intensifican un poco más hacia el departamento del Chocó. La región oriental predomina para hoy el tiempo seco, mucho sol en la Orinoquía y ojo, les recuerdo, advertencia de incendios forestales, así que precaución y las lluvias fuertes se presentarán en Leticia en horas de la tarde. Hoy para Bogotá pronóstico de una mañana muy soleada, nubosidad moderada en horas de la tarde. Para Medellín se pronostica un día parcialmente nublado, algunas lloviznas realmente muy ligeras se podrían presentar al finalizar la tarde. Barranquilla pronóstico de un día entre ligero y parcialmente nublado en el día, pero también reinará el tiempo seco en Barranquilla. Bucaramanga, iguales condiciones, también la temperatura estará un poco elevada ya que subirá a 25 grados centígrados. Esto es la información del clima.